Música Noche de jueves 24 grados centígrados, la temperatura en Ciudad Capital, como están ustedes, un gusto, bienvenidos a otra clásica edición de Mano a Mano, hoy vamos a hablar con los magistrados y la representante de funcionarios agremiados del Poder Judicial. Desde hace una década vienen reclamando una mejora salarial, de hecho un momento especialmente difícil en términos presupuestarios, pero ellos reivindican aquel derecho. Doctora Chela Ocholacki, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, buenas noches también a los compañeros magistrados y gracias por la invitación, Roberto. Doctor Ángel Daniel Cogénez, ¿cómo le va? Un gusto, buenas noches. Un placer saludarte a vos a tu audiencia, Roberto. Doctor Delio Veranamarro, ¿cómo va? Buenas noches, Roberto, a los demás invitados a la teleaudiencia y un gusto estar en este programa. Gracias por la invitación. Doctor Almosilla, ¿cómo anda? Roberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches a los compañeros y a esa gran teleaudiencia que te sigue día a día, señora. Las órdenes. ¿Es tan difícil la situación por la cual atraviesan los magistrados hoy día? Es una situación bastante particular, Roberto. Es una situación difícil en la que estamos pasando desde todo punto de vista. Desde lo profesional, desde lo académico, desde, por supuesto, desde el punto de vista del salario, que es la reivindicación que encuentra unida la magistratura nacional hoy en día. Ahora, como verás, tenemos unido a los grandes gremios de la familia judicial y también a los funcionarios judiciales en la persona de Chelo Cholás, que verá. Estamos convencidos que nuestra lucha realmente es una lucha legítima, es una lucha justa, es una reivindicación largamente postergada. Nosotros comprendemos, Roberto, que estamos pasando por un momento en donde las finanzas públicas no alcanzan, eso es, de público conocimiento. Pero también la intención nuestra es visibilizar la situación en la que se encuentra el magistrado judicial y el funcionario judicial. Estamos hablando nada más y nada menos que de 10 años o más sin que el salario del magistrado y del funcionario judicial haya tenido una variación en positivo. Y eso realmente es atentatoria contra todo derecho humano, Roberto, porque comprenderás el nivel, el disparo en lo que es el costo de vida en esta década, en esta última década. En estos últimos 10 años el salario mínimo, a modo referencial, se ha ajustado en 8 ocasiones, en 8 oportunidades, se ha ajustado el salario mínimo. Sin embargo, nuestro salario permanece incolumbre. ¿Quedó por el camino? Quedó por el camino. Cuando nosotros ganamos en dinero, percibimos en salario hoy lo mismo que percibíamos 10, 12 años atrás, pero atendiendo a los números de la inflación que el Banco Central saca anualmente, tenemos que en los últimos 10 años se produjo una inflación del 42.5%. Eso implica, Roberto, que nuestro salario hoy se equipara al mismo de 10 años atrás, pero realmente el valor adquisitivo del mismo se redujo al 57.5%. Estamos a punto, a punto, Roberto, de ganar la mitad de lo que ganábamos 10, 12 años atrás. Ahora, doctor Coen, ¿ha de ser muy difícil generar el debate en un país donde un empleado de la clase popular gana por encima de los 2 millones de guaraníes? Es difícil cuando se va a hacer un análisis simplista del tema. Claro. Nosotros tenemos una responsabilidad mucho mayor, nada más ni nada menos, estamos defendiendo los bienes, defendemos principios, defendemos la reputación de las personas y una serie de derechos que sin lugar a dudas no podemos compararnos con un empleado, con un funcionario, porque tenemos una responsabilidad mucho mayor, nada más que los bienes, la vida, la familia está en manos de la justicia. Esa es una cuestión, Roberto, que en este momento es un ataño a toda Latinoamérica. Todos los poderes ejecutivos quieren de una u otra forma sojuzgar al Poder Judicial. Esa es una realidad a la cual no podemos sustraernos. Y mientras no se cumpla lo estipulado en el artículo 249 de la Constitución Nacional, vamos a seguir así, porque si ustedes leen bien el término, lo que expresa el artículo 249, se establece claramente que la idea central es que el presupuesto del Poder Judicial sea realizado por la Corte Suprema de Justicia, pero al final... ¿Quedan eso en los papeles? Que quedan los papeles. Prácticamente somos nuevamente regulados por el Poder Ejecutivo, que por el intermedio del Ministerio de Hacienda y un artículo, un decreto complementario, prácticamente deja sin efecto un artículo constitucional. ¿Nunca antes pasaron por una situación coyunturalmente tan difícil, doctor Vera Navarro? Y la verdad que hace tiempo que estamos reclamando y creo que llegamos a un punto realmente crítico. Nosotros buscamos la independencia administrativa, Roberto, que se le dé el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, establecido como está señalando la propia Constitución Nacional, sin embargo, eso no se respeta. Pareciera que el Poder Político quiere someterle al juez. Estamos retaseando uno de los presupuestos básicos fundamentales, que es la remuneración por la responsabilidad para lograr una verdadera independencia. Entonces, si no se le da esa garantía constitucional previsto que maneje el propio Poder Judicial su presupuesto, su recurso, vamos a estar reclamando siempre una independencia. El Poder Judicial, la desconfianza hacia la Administración de Justicia, la figura del juez. Entonces, pedimos nosotros a través de los medios de prensa, la opinión pública, la ciudadanía, ese acompañamiento que es necesario, que es necesario que la clase política también definitivamente reconozca el derecho que tiene el objetivo previsto en la Constitución a la Corte Suprema de Justicia para lograr una verdadera independencia del Poder Judicial. Se habla de seguridad jurídica y cómo se va a respaldar. Un juez que no tiene una buena remuneración, un juez que no tiene una estabilidad, es un juez móvil, un juez presionable, no solamente por la clase política, sino económica y social. Entonces, como una garantía, vamos a seguir luchando nosotros, Roberto, para lograr realmente la independencia presupuestaria sin injerencia. Si los magistrados no ganan bien, Chela, se supone que los funcionarios están peor. Así es. Como lo estaban expresando justamente aquí los magistrados, los funcionarios judiciales hace más de 11 años que no tenemos un reajuste salarial. Sin embargo, hoy después de una lucha, quiero, a través de tu programa, darle esa pequeña alegría a los 3.200 funcionarios que hoy se le concedió el salario mínimo. Imagínese que dentro del Poder Judicial... O sea, entiendo bien, ¿hay funcionarios que no llegaban ni al mínimo? Había 3.200 funcionarios que no percibían el salario mínimo. ¿Cuánto era el ingreso mensual? Sí, y algunos cobraban, percibían 2.300.000, 2.200.000, hasta 2 millones. Hoy, con la lucha que hemos hecho desde septiembre, hoy se logró que 3.200 funcionarios, por lo menos, en la Administración de Justicia, perciba el salario mínimo. O sea, que ese es un medio paso dentro de la lucha que vienen encarando. Así es, así es. Y en general, ¿cuánto es el salario promedio de un funcionario jurisdiccional o administrativo? Un funcionario jurisdiccional, un UGIER notificador, está percibiendo la suma de 3.080.000 oraníes, y con el descuento del 16%, ya queda con 1.600.000 oraníes. Tenemos tres categorías de oficiales de secretaría que nosotros planteamos este año. La equiparación salarial, porque realizan la misma labor, la misma carga horaria, y tienen diferentes salarios. Eso también logramos que la Corte Suprema de Justicia equipare eso. No se dio eso en el Congreso hoy. Por ejemplo, un oficial de secretaría está percibiendo la suma de 2.200.000 oraníes. Los dactilógrafos también, porque esa es la estructura jurisdiccional. Un magistrado, un actuario judicial, un oficial de secretaría, un UGIER y un dactilógrafo. Luego ya estamos en la parte administrativa, que es el soporte muy importante. Para área administrativa, allí también hay muchos compañeros que están percibiendo menos del salario mínimo. Esa es nuestra realidad. Y nosotros desde abril del año pasado venimos trabajando con la Corte Suprema de Justicia a los efectos de encarar en forma conjunta, Corte Suprema, los magistrados y los funcionarios para reivindicar a los funcionarios judiciales, a los magistrados, porque esto ya es una necesidad. Para postergar 11 años, en donde nosotros tenemos una responsabilidad civil y penal, tenemos nosotros los funcionarios judiciales y los magistrados. También le habían manifestado a los propios ministros de la Corte en una sesión plenaria que nosotros vamos a acompañar para que se respete la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que la Corte Suprema de Justicia presentará su presupuesto y será aprobado, dice. Y es lo que el Congreso y el Ejecutivo violan años tras años. ¿Pero la Corte presenta en forma o la Corte también va a menos? No, presenta en tiempo y forma y presenta dentro de lo que establece la Constitución, dentro del 3%. ¿Pero, doctor Cuenes? Sobre el mismo punto, es una cuestión que le preguntaste acá al doctor de Liovera, que hace bastante tiempo estamos en este tema. Yo te traje un boletín informativo de la Asociación de Magistrados en aquel entonces, en 1992, cuando Cristóbal Sánchez era el presidente. Este mismo problema ya se había presentado en aquel entonces. O sea, hace 30 años. Inclusive, de hace 30 años. Inclusive existía una posibilidad de accionar contra el presupuesto, contra el presupuesto general de gastos. Pero nunca accionaron. Nunca se accionó. Fueron descabezados en aquel entonces los presidentes. Primero Cristóbal Sánchez, después Julio Fernando Samaniego. O sea, que se sugiere directamente que están casi, casi arrodillados ante el poder político. Y esa es una realidad. Si vamos de un punto de vista presupuestario, es una realidad. ¿Por qué tenemos mora judicial? ¿Por qué no tenemos las partidas presupuestarias determinadas? Yo te hablo de ese tema en el fuero laboral. Hemos tenido ese inconveniente en estos últimos tiempos. Pero vos andás revisando un juzgado en lo laboral y encontrás un relator. ¿Y qué pueden hacer, doctor Hermosilla? ¿Seguir quejándose así en los programas? Vicky ya salieron a las calles. Bandera paraguayo en mano. Con megáfonos. ¿Alcanza eso? Esta es una cuestión cíclica, como dice José Util Fernández, Roberto. Una cuestión cíclica. Que nosotros cada año nos encontramos ante esta realidad. Reclamando, golpeando puertas, ¿verdad? Y seguimos sin ser oídos. Pero este año nos encuentra realmente unidos a la familia judicial. Esta es una lucha, es una campaña que iniciamos en abril de este año, Roberto. Y la iniciamos con la Corte Suprema de Justicia en pleno. Que realmente tuvo la grandeza de entender nuestra situación, de acoger nuestro discurso y de plasmar nuestra reivindicación salarial en el proyecto de presupuesto, Roberto. La Corte, como nunca antes, pero realmente como nunca antes, plasmó en su proyecto de presupuesto un importante aumento para los magistrados judiciales y para los funcionarios judiciales. Bueno, en el afán de conseguir la aprobación de ese presupuesto, hemos iniciado una titánica campaña realmente con los señores presidentes de gremios. Y hemos visitado despacho tras despacho a los senadores y a los diputados integrantes de la Comisión Bicameral del Presupuesto. Hemos llegado incluso a hablar con el señor vicepresidente de la República y todos, absolutamente todos, Roberto, están con testes y están realmente con el ánimo de ayudar a la familia judicial. Porque realmente nuestros argumentos son argumentos muy sólidos, son argumentos que se respaldan en el texto constitucional, que es nada más y nada menos que la norma más importante de la República. En donde el artículo 249, que los señores magistrados traen a colación, realmente hoy es una bella prosa, es una bella literatura que establece que el Poder Judicial para su funcionamiento tiene que tener un piso, un piso presupuestario no menor del 3%. Y esa bella prosa convertida en texto constitucional nunca tuvo una efectiva realidad o nunca se cumplió por responsabilidad de la clase política, Roberto. Hay que decir con todas las letras, desde la promulgación del 92 hasta hoy, nunca la clase política otorgó al Poder Judicial el presupuesto que le corresponde. Si la clase política cumpliese con el Poder Judicial y cumpliese con el texto constitucional... ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ese cabildeo? Nosotros tendríamos, Roberto, percibiríamos el 3% de piso y no el 1.8% que hoy nos están otorgando. Ese 1.2% que falta, que no se le transfiere, que no se le otorga al Poder Judicial, implica nada más y nada menos que 600 mil millones de guaraníes al año. 600 mil millones de guaraníes al año. Con ese dinero, con ese presupuesto, nosotros no tendríamos necesidad de ir a reclamar a la clase política ni a golpear las puertas de los políticos solicitando esta reivindicación histórica. Me decís, me preguntás cuál es el camino para conseguir... El camino es esta, la lucha, la lucha persistente, continua e ininterrumpida. Esta lucha que iniciamos en abril, tenemos que sostenerla a lo largo del tiempo. Pero, por lo que dice el doctor Cohn, muchos ya se están jubilando y nunca consiguieron exactamente lo que pretenden. Porque son 30 años, son 3 décadas, doctor Deleuvera. ¿Usted viene de esa época también o no? Así mismo, hace 34 años. Bueno, pues siempre el reclamo es de la remuneración, consideración de que por la responsabilidad, no por el salario. Y un juez, el peor juez, o sea, mal pagado diríamos el juez paraguayo, comparando con... O sea, en toda la región son ustedes. En toda la región. Entonces, eso es una realidad. Y hay mucha exigencia con los jueces, de luego, así debe ser, por la alta responsabilidad que administrar justicia en un país. Pero también hay que darle la herramienta necesaria. Y hoy es un clamor, un reclamo general. Todo el funcionario judicial, con los argumentos sólidos, que más de 3.000 funcionarios judiciales que no ganan ni el mínimo del salario por la alta responsabilidad que tiene, significa ser funcionario judicial. Y ni qué decir, los jueces. Todos los jueces constantemente somos controlados. El funcionario más controlado, el jurado de juiciamiento de magistrados. Tenemos el consejo de superintendencia, auditoría de gestión, tribunal de ética. Tenemos que capacitarnos y con el salario que recibimos no dignifica la función, el trabajo que tiene que hacer un juez. Y por eso, como usted está señalando, más de 120 jueces optaron por la jubilación. A eso quería llegar. Es una realidad. Muchos se fueron porque cumplieron un ciclo o les sobraba todavía años útiles y finalmente optaron por dar ese paso porque precisamente no reciben el retorno económico deseado. Así mismo, nosotros tenemos cuatro jueces por la edad de 75 años cuando establece la Constitución. ¿Cuatro periodos? No, cuatro jueces. Por decir, se jubilaron por la Constitución. Ah, claro, claro. Y 71 jueces que optaron por el decreto de ley, en el año 54, fue buscar mejores posibilidades. ¿Eso qué significa? Los 50 años se van. 50 años y 24 años de aporte. O sea que... Esa es una realidad. Una etapa bien madura y ya con... Y perdemos valores, perdemos gente... Talento humano. Talento humano. Experiencia. Y es importante dar a unos nombres, inclusive, que es difícil sustituir. No es fácil, no se hace cuesta el día a la noche. Como la doctora Meseu Germín y el doctor Marco Herrera-Han. Ellos salieron mucho antes y varios colegas. Gustavo Campos, integrado. Gustavo Campos. Y cuente que ustedes solamente dentro de la judicatura pueden ejercer la docencia. O sea, no hay otra manera de generar ingresos extras. Pero también, Roberto, hay que hacer un mea culpa. Sí. El gremio magistrado es un gremio que se somete mucho. Y eso yo digo generalizando. ¿Se somete a...? Se somete a la situación en que se plantea. Está concursando por un periodo, vuelve a concursar. Entonces está dependiendo de los factores exógenos. Este problema también se presenta. El tema del presupuesto se presenta prácticamente cada... Cuando hay un cambio de presidente, Cada cinco años. El ministro de la Corte dice, bueno, vamos a estar tranquilos, muchachos. Vamos a tratar de conseguir en aquel entonces. Claro. Esta vez la Corte Suprema de Justicia verdaderamente hizo oídos sordos y presentó los reclamos como corresponde. Yo creo que es importante felicitarle a los ministros de la Corte porque esta vez se pusieron... O sea, lo que usted sugiere es que... Y te cuento. Están supeditadas las clases políticas y tampoco pueden avanzar demasiado. Te cuento. Cuando subió el lugo, este era todo un tema porque no sabíamos cómo iba a ser. Teníamos que ser ateros. Teníamos que cuidarnos. Teníamos que controlar nuestro trabajo. Teníamos que por nuestro trabajo ganar esos salarios. Cuando subió Nicanor, hay que pulverizar la Corte, etcétera, etcétera. Los ministros así como que bajaron los cargos. Cuando subió Peña, tuvimos un hálito de esperanza que al poco tiempo, de alguna u otra forma, se fue fumando. Pero por lo menos... Son diversos factores que complejizan la situación. Son varios factores. Y el problema también es que los magistrados, llegados a un determinado momento, le exigen a los gremios. Y nosotros también, yo hago un reclamo público, nosotros también tenemos que exigirles a ellos. Nosotros no podemos... Bueno, los gremios son los magistrados. Sin embargo, lo que exigirían es a la cúpula, a ustedes los dirigentes. A nosotros se nos exige, pero nosotros también le exigimos a los colegas que salgan cuando hay que reclamar una cúpula. ¿Por qué no salen todos? Y por esos factores que te dije. Están concursando. ¿Están guaraní ni votables? También, este... No todas. Ahora estamos tratando de crear conciencia. Por eso te traje unos números de la revista en donde... O sea, que ustedes que ya vienen de años de lucha, generacionalmente están ahí nomás. Si quieren, ya se pueden jubilar incluso, ¿no? Sí, ya tenemos todo el tiempo. O sea, ustedes le ven muy positivos al doctor Mosilla, que es una generación intermedia. Yo creo que sí. O sea, él de aquí a 20 años, lo mejor viene a decir lo mismo acá, igual que ustedes. No, ojalá que no. Este es el gran desafío. Este es el gran desafío. De la clase política, si realmente quiere una independencia del Poder Judicial, y tenemos que cambiar. Hay que hacer respetar la Constitución Nacional. Yo siempre digo que voy a reivindicar, aunque suene a veces la carrera judicial. Hay muchos problemas. Pero ustedes son como esos generales de cúpula. Todo bien, con PowerPoint, planean, pero en el terreno, evidentemente, la realidad es otra. Y yo recuerdo que algunos ministros de la corte anterior le tenían a ella. Ella es la FOP, la comandante, porque debe paralizar y no la Poder Judicial. La hipótesis política te va a hacer caso. Y yo, yo sí soy senador, y no siento que vengan a decirme los abogados, los funcionarios, hace tres días, en el Poder Judicial no hay actividad del abogado que tiene que generar. Es impopulario. El abogado no tiene por qué pagar las culpas del sistema presupuestario estatal. Sin embargo, si no fuese por paralizar el día a día, no son escuchados en sus reclamos. Eso no es así. Esa es una realidad. Ella es mucho más pragmática. Y ahora de que se sumó, incluso me llamaron a algunos magistrados, es cierto, Chela, así como que es el pelotón de infantería que tiene que ocupar el terreno. Aunque suene, insisto, a lo mejor orilla la ilegalidad, no sé, ¿hasta dónde ustedes pueden ejercer una presión, este, cuasi, este, para muchos, según Cate González, un... Paralizaje. En realidad no, es un chantaje porque la ley establece y garantiza la, este, la huelga. Una forma de reclamo cuando los intereses, dice, de los funcionarios, en este caso son, este, violados, porque para nosotros es una violación, porque la Constitución establece, incluso nuestro contrato colectivo establece que cada dos años automáticamente debe de tener un incremento salarial para los funcionarios. Sin reclamar. Sin reclamar. Eso dice el contrato colectivo laboral vigente para los funcionarios. Quienes no lo están respetando es en el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo hacen para que recuerden que hay un contrato? Y, bueno, la Corte solicita dentro de su presupuesto y el que define es el Congreso. ¿Y vos crees, Chela, haciendo así como analista ya que los magistrados van a lograr un mejor ingreso si es que ellos no paran sus juzgados? No creo. O sea, están hablando... Honestamente, no creo. Se tiene que hacer una lucha reclamar. No hay de otra. Tenemos que hacer, tenemos que encarar una lucha inteligente, Roberto. Yo creo que la lucha que encaramos este año es una lucha... Cambiamos de estrategia. Cambiamos de estrategia. Yo creo que es una lucha ordenada, es una lucha planificada. Fuimos paso a paso, sin saltar ninguno. Y realmente llegamos y nos encontramos con el impedimento del Ejecutivo nada más. O nada más y nada menor. Porque fue el Ejecutivo, a través del presidente Santiago Peña, el que habló de aprobar el presupuesto a libro cerrado. Yo estoy convencido que si esa directiva del Ejecutivo no existía, nosotros íbamos a tener mejor respuesta de la clase política. Lo que pasa es que Santiago, en su discurso que hubo el camino, abrió un poquitito el libro y quiso meter la lista de los ministros y simitros, incluyéndose el mismo y aliano. O sea, que políticamente incorrecto de todo punto de vista. Y eso a ustedes también le salpicó. Ese coletaje, ese ramalazo a nosotros nos alcanzó sin haber sido invitados a la fiesta. Porque nosotros veníamos haciendo nuestra campaña en forma ordenada, en forma disciplinada. Y nos encontramos después con una resistencia mediática y social, rechazando el pedido de aumento para la clase política, para los senadores, para los diputados, inclusive para los miembros del Ejecutivo. Y de plano, entonces, se rechazaron todo tipo de aumentos sin escuchar nuestros fundamentos. Porque finalmente, cada quien lucha con sus fundamentos y con sus convicciones, ¿verdad? Y nuestros fundamentos, repito, Roberto, son de rango constitucional y son muy fuertes y son acogidas por la clase política. O sea, se supone a ustedes, como hombres de derecho, o sea, el juez sabe, derechos decían los romanos, ustedes no se pueden ir con un powerpoint y explicarle a los senadores esto es lo que tienen. Roberto. Si el año tiene su contrato, lo va a caminar. Roberto, tenemos todo, Roberto. Yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros que estamos en el ámbito laboral, definimos a la huelga como una especie de guerra. La guerra no se gana sin una lucha. O sea, que vos sos pro huelga. Sí, yo soy. Yo soy pro huelga. Pero no desde el punto de vista de los magistrados no podemos hacer eso. Yo soy pro manifestación. Yo digo, como está diciendo, Roberto, que los jueces, practicamos la ley, la constitución, conocemos lo que es el derecho. Y entonces acá hay una realidad. El más del 60% la Corte Suprema de Justicia maneja su presupuesto de descuente, el ingreso propio, de tasa judicial. Maneja, pero entra a un bolsillo y pasa a toda la ciencia. Y en eso va paliando un poco el salario en bonificación o título académico. Pero no es insuficiente. Si los poderes del Estado no reconoce lo que estamos reiterando, lo que dice la Constitución Nacional, y eso creemos que se cumpla. Que se cumpla con ese porcentaje mínimo. Lo que pasa es que yo entrevisté en radio a muchísimos actores parlamentarios, de legislativo, de la bicameral, y todos, como dice el doctor Monsilla Reyes, sí, los jueces tienen razón. Más que nunca valoramos el trabajo en un país ya jalonado por el crimen organizado, la inseguridad, pero te dicen, no hay plata. Esa es la respuesta. No hay presupuesto, pero hay para otra gente. Y entonces, pareciera ser... Por eso vamos a insistir. El próximo año tenemos que ir insistiendo. Esa es una realidad. Si no, ahí salían los jueces, o renuncian los jueces, porque no hay incentivo, no hay estímulo. Entonces, otra la gente... No hay una amenaza. No hay una amenaza. A la corte plantean... ¿Hay ministros tibios también que no acompañan la lucha? Mira que yo tengo, aparte de buenas relaciones con todos los ministros actuales, te estoy diciendo, no creo precisamente que sean tibios, porque desde el momento en que ellos hicieron caso a nuestro pedido, de una u otra forma le está diciendo a la clase política, nosotros estamos manejando esto. Yo por eso, yo no suelo felicitarles... No, pero digo, el grado de interlocución del presidente de la corte es la cabeza de un poder del Estado. No puede acaso armar una reunión interpoderes, que venga el presidente del Senado, el presidente de la República. Eso es un paso importante. Este es mi gente, están mis funcionarios. Yo había sido nunca, se llegó al 3% establecido, lo que dice el doctor Monsilla. Incluso una acción de inconstitucionalidad. Pito catalán, o sea, a mí me genera, y digo, tenés que tener esta actitud para ser un magistrado de 30 años, salía a la calle con banderines en mano. Bueno, a mí me parece que es una falta, no sé, reivindico plenamente, hasta es digno, pero me parece nomás que ustedes bajan de un pedestal. Hermano querido, con argumentos no valen esta lucha. Con movilizaciones sí, no hay otra. La primera movilización grande que se hizo históricamente fue en el 2008 o 2007, aproximadamente, y conseguimos. Bueno, pero yo te estaba acordando con Cristóbal Sánchez. No, no, yo te hablo de 1992, lo de Cristóbal que te traje. Bueno, pero cuando la nueva constitución rige de ahí y nunca se lleva al 3%, o sea, que el 3% o más, o sea, ni a eso se llega. Y piso, y piso. Ah, como piso. Pero no se le hagan ni al piso. No, no, no se le hagan ni al piso. Entonces, ustedes están en el contrapiso. En el año, este año que está terminando, solamente trabajamos, o nos transferieron 1.8%, 1.2% dejaron de transferir. 600 mil millones de guaraníes. ¿Cuál es la excusa de los 187? ¿Qué dicen? ¿Y quién tiene que reclamar eso? La Corte. La Corte. La Corte. La Corte. La Corte. El Unido. Por eso yo hablo. La Corte. Por eso yo hablo, Roberto. Si soy senador, me lo voy a decir a usted, pero vayan, reclámenle a sus ministros, a sus jefes. O sea, que empezando por ahí. Por eso yo hablo, Roberto, de una lucha sostenida de la familia judicial. Una lucha que empezó en abril y que no debe cesar hasta el día en que nuestras reivindicaciones sean atendidas. Cuando hablo de una lucha sostenida, debe ser también una lucha inteligente. Estás preguntando si es que el magistrado judicial está posibilitado no a hacer huelga. No. En todo el ordenamiento jurídico de la República del Paraguay no hay una prohibición para que el magistrado judicial haga. No hay prohibición. No existe prohibición. Nunca se hizo. ¿Hay o no hay prohibición? Nunca se hizo. Pero eso no quiere decir que no lleguemos a la huelga en caso de ser necesario. En una huelga inteligente. En una huelga tampoco que castigue a los trabajadores del derecho. En una huelga impopular. En una huelga inteligente. Yo estoy a favor de la huelga. Pero una huelga programada. O sea, ¿pero hay una prohibición sí o no? No tenemos prohibición. Quiero significarte lo siguiente, Roberto. Nosotros en la asociación de magistrados, yo te hablo de los años pasados, habíamos encomendado una comisión especial para que establezca si el magistrado puede o no hacer una huelga. Y lógicamente desde el punto de vista laboral, teniendo en cuenta la figura de huelga, no es posible hacer. Por eso yo te estaba hablando de... Vos sos pro huelga, me dijiste hace rato. Yo soy pro movilización. De orilla, o sea, de ganso o de pato. Sí, pero lógico. Tenemos que tratar, en vez de ganso o pato, es peor nada, Roberto. Tenemos que hacer algo. Porque hay otra cosa. En realidad la Constitución habla solamente de los policías y de los militares que nos pueden hacer. De la fuerza pública. Y todo lo que perciban el salario del Estado está habilitado a hacer movilización, está habilitado a hacer huelga. No hay bien un cupo para que concurse Chela y llegue a la corte. Y Chela a la presidencia. No lo digo. Bueno, tengo que hacer una pausa muy interesante. Vamos a leer algunos mensajes seguramente. 21 con 30, temperatura muy agradable. Voy con las menciones ahora o no. Hacemos la pausa después del corte. Ya volvemos en instantes. Debe haber, debe haber. En una familia judicial que aglutina 1.088 jueces activos hoy, habíamos de todo. Están los magistrados altamente técnicos, están aquellos que son menos dotados intelectualmente. Están los magistrados laboriosos que no tienen horario de oficina y están aquellos realmente que trabajan menos. Están los honestos que viven exclusivamente su sueldo a toda prueba, porque eso debe ser a toda prueba. Y están otros que tienen una vida más holgada. Pero para esos magistrados que se apartan del camino de la ley, del recto camino de la ley, está el órgano constitucionalmente creado para depurar la familia judicial, que es el jurado de judiciamiento magistrado. O sea, el jurado de magistrados, perdón, de judiciamiento magistrado, en uso de sus atribuciones, tiene la facultad constitucional de separar de la familia judicial a aquellos que realmente no cumplen con el rol para el cual se han comprometido constitucionalmente. Doctor, cuando usted dijo que muchos magistrados no se suman, ¿es por temor o es porque no necesitan de su suelo y tienen otros ingresos? Es por las circunstancias, porque no existe una inamovilidad desde el inicio de su nombramiento, como en otros países. Es una cuestión, una deuda que tenemos también. Porque imagínate, está prácticamente en concurso cada cinco años, solamente tenemos la... O sea, que son dependientes del sistema. Y son dependientes del sistema. Eso es el categoría. O sea, que el diseño constitucional en muchas cosas falló, entonces, doctor Vera. Y sí, teníamos mucha esperanza de la Constitución Nacional en 1992, la creación de dos órganos extra poder, el Consejo de la Magistratura y el jurado de judiciamiento magistrado, para la selección, la nominación, verá, el ascenso de los jueces a través de los conjuntos de méritos y actitudes. Y el órgano de puradores jurado de juiciamiento. Pero la realidad hoy está, los dos, tanto el Consejo como el jurado, está integrado por mayoría de la clase política. Y no hay una estabilidad laboral. Y un juez, puede decir que no tiene estabilidad, como yo le dije, no resiste la presión. Entonces, tiene que hacer lobby, tiene que ir a mendigar, diríamos, para su confirmación. No se evalúa la gestión, no se evalúa. Y también la formación, la capacidad. Hay mucho condimento, diríamos, que conspira. Parece un despropósito, para no pensar mal, que no se busca la independencia de todos. No solamente es económico, financiero entonces el problema del magistrado, doctor Hermosillo. Por eso es que tenemos que hacernos fuertes dentro de la casa, Roberto. Tenemos que hacernos fuertes los magistrados judiciales con la Corte Suprema de Justicia en la cabeza. Porque, como dice el doctor Vera, una gran dosis política es la que nos nombra, la que permite nuestro ingreso al sistema de justicia. Y también es el factor político el que nos deja fuera. O sea, estamos realmente muy influenciados y muy dependientes del factor político. Yo no sé si falló el diseño constitucional, Roberto, como decís. Pero de que estamos sometidos de que el Poder Judicial está sojuzgado por la clase política, eso no hay ninguna duda. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista constitucional para el ingreso, para la remoción, y desde el punto de vista de la autarquía presupuestaria. Eso no hay ninguna duda, Roberto, y hay que decirlo también con todas las letras. Es una realidad. Y como dice el doctor Vera, tenemos que preguntarle a la clase política qué tipo de justicia es la que pretende. Porque la prensa, la sociedad exige jueces valientes, jueces honestos, jueces transparentes, jueces que luchen frontalmente contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Nos exigen un nivel de excelencia académica e intelectual para el ejercicio de nuestras funciones y nos toleran un margen de error cero. Ante el pequeño y primer error del magistrado judicial, vamos directamente a la calle Cerro Corá, al jurado en juiciamiento de magistrados, sin escala. Entonces, debemos preguntarle a la clase política todas estas exigencias a las que somos sometidos diariamente. Porque rendimos exámenes diariamente ante la corte, ante el jurado, ante la sociedad, ante la prensa. Las responsabilidades que nos dan, administrar nada más y nada menos que los bienes jurídicos más preciados de la persona, de los ciudadanos de la República, empezando por la libertad de las personas y siguiendo por el patrimonio de los mismos. Versus la remuneración que nos dan a fin de mes, que se mantiene en columna de los 12 años atrás, de 12 años atrás. Esa es la situación que nosotros hoy visibilizamos y instalamos. Pero ustedes tuvieron esa respuesta, doctor. Todo esto que está diciendo, ustedes dijeron, y te dicen, pero tienes toda la razón. El magistrado paraguayo, de cada 10, bueno, 8 son muy buenos, preparados, 2 a lo mejor mismo, torcido en dicote y voy a ir en ingreso sin vergüenza formal. Pero te dicen, por y la presupuesto. Es como cuando tu hijo te dice, papá, fetejame a mi cumpleaños y vos le decís a mi hijo, vos te mereces lo mejor. Pero que uno hace ahí, empieza a llorar, a zapatear, por eso es que el reclamo, el salir a la calle, el no quedarse solamente con lo que... Ah, qué bueno, nosotros repartimos 45 notas, hemos hablado con más del 20% de los senadores, hablamos con más del 50% de los diputados, entendieron, esa es la parte buena que hoy estamos celebrando, en el sentido de que hoy se aprobó el presupuesto, se le rechazó al Poder Judicial su pedido de reajuste salarial. Pero hemos instalado esa conciencia de la necesidad en el Poder Judicial, porque esto ya es una necesidad que los funcionarios judiciales y los magistrados... Imagínense que un mujer notificador está obligado a ser abogado y está percibiendo menos del salario mínimo. Entonces, si ya no hay, ya terminó esa... O sea que en el Poder Judicial eso es increíble, se gana menos del mínimo. Menos del mínimo. Donde se tiene que cumplir... Donde se tiene que cumplir lo que establece el Código Laboral. Entonces, acá si ya terminó esa parte del diálogo, el de conversar, convencer, concienciar, entonces ya uno tiene que salir a la calle, no hay de otra. ¿Hay todavía tiempo en este periodo o ya no? Ya no. Ya no. O sea, todo lo que se venga como lucha, como estrategia queda para el 2024. Ya hemos acordado. Perdón, Chela. Nosotros apuntamos ahora al primer trimestre del año que viene. A arrancar después de la feria. Por eso es que nuestra lucha no debe cesar ni siquiera en feria judicial. Nuestra lucha tiene que ser sostenida. Debemos recordar, Roberto, un detalle no menor que me olvido de contarles. Es que el magistrado judicial es el funcionario público que accede al cargo a través del concurso, el más antiguo en la República del Paraguay. Los concursos públicos para acceso a cargos públicos se instalaron hace un par de años atrás. Nosotros estamos en concurso para acceder al cargo del año 92, Roberto, y son concursos transparentes, son concursos donde las personas, cualquier miembro de la sociedad puede entrar solamente a la página web del Consejo de la Magistratura y accede al currículum integral de cada magistrado. Nuestra declaración jurada es pública, nuestra vida es pública. Y eso no es ahora. Eso viene de 30 años atrás, Roberto. Entonces... Y encima tienen que seguir preparándose, ¿no? Así mismo. Para ir escalando los niveles. Las exigencias cada vez son mayores, Roberto. Las exigencias exigen, valga la redundancia, o el estándar técnico que se nos exige realmente, nos obliga a capacitarnos permanentemente. Hoy en día, realmente con el título de abogado, apenas arrancamos. Después tenemos que hacer los famosos diplomados, las especializaciones, las maestrías y los doctorados, porque el sistema de concurso del Consejo de la Magistratura es un sistema de puntos. Entonces, todos los méritos académicos que nosotros vayamos cosechando se van puntuando y eso realmente nos coloca mejor en peor posición para concursar. Pero esa capacitación permanente que se nos exige, corre a cargo de cada magistrado. Doctor, usted tiene todavía el sueño de jubilarse con un mejor salario. Y por lo menos luchar para... si no me alcanza a mí, por los otros. Por los otros. Me queda poco porque estoy para... ¿En cuánto tiempo se va? Eso voy a pensar. Ah, pero ya puede irse si quiere. Ya puedo irme. Ah, ya está en esa evaluación. Justamente como consecuencia de la... ¿Qué dicen sus colegas que salieron del sistema y hoy tienen que enfrentar un nuevo periodo? Ya no va a ser fácil con 65, 70 años. Este es el estudio jurídico. Mira, Juan, si vos no sos tecnologizado, a lo mejor te has mucha cabeza, pero... Pero es un tema difícil. Eso ya traíamos del sistema de seguridad social. ¿Y con cuánto se jubila un magistrado? Con el sueldo... ¿Cuánto es en promedio? O sea, camarita... Si vamos a irnos por la ley 2354... 94%. 94% ¿cuánto? 98% del salario. ¿Cuánto más? El miembro del tribunal gana más... El jubilado... El miembro del tribunal gana más... 20 millones. 22 millones. 23 millones. Ganan más que los jueces el servicio. ¿Por qué? Porque no aporta ya el 26%. Imagínate lo que dice el doctor. ¿No entiendo, doctor? Si me puede explicar algo, por favor. Y sí, el juez que opta por la jubilación percibe el 94% del salario. O gana más que un juez en actividad. O gana más que un juez que está en servicio. O sea, que a muchos le conviene entonces jubilar. Y entonces, yo le voy a contestar que varios de los jueces que se jubilan están... Está mejor. ... felices, están tranquilos. Ya sin el estrés del cargo. Sin el estrés. Y entonces, salgan. No, y están los para salir porque ganan más. Y también tiene la posibilidad de ganar unos casitos. Y puede realizar otras actividades. Y bueno, esa es la realidad. También el Consejo de la Magistratura que se está hablando, el tema de la estabilidad. El concurso cada cinco años. Cambio de reglamento permanente cuando se cambia los miembros del Consejo. Entonces, hace más de 30 años que nuestra Constitución Nacional que prevé en el artículo 101, la posibilidad de la ley de carrera judicial. Reglas claras, que permita. La carrera judicial no existe, ¿no? O sea, una ley existe. No, hay una ley de carrera judicial. ¿Y hace cuánto viene embarajando la posibilidad? Nosotros habíamos procurado, o iniciamos por lo menos, de debatir entre todos los interesados, tanto abogados o la ciudadanía misma, de aprobar una ley de carrera judicial, que fue acompañada por el diputado cuando entonces... El doctor Santander una vez vino acá, cuando estaba en terna, y él partía la premisa que un magistrado honesto puede tener una casa y puede tener un auto de su sueldo. Está ahí lo que le va a dar, porque tiene que endeudarse el mejor para una casa y tiene que endeudarse para pagar todo primero eso. No sé, la Cooperativa Universitaria tiene unos planes fabulosos, ¿verdad? Yo sostengo igual. Y después va a tener que comprarlo mejor para su casa, uno o lo otro. Un periodo. Tú y la recoges, tic-tay, la plata. Ustedes se conocen entre todos ustedes, doctor, así como nosotros los periodistas. Así mismo. Hay algunos que seguramente dicen, tic-tac-talana, estos tipos, este ñembo franciscanos que salen a las calles y pueden... Con una firma ustedes pueden liquidar el año y vivir, o sea, o pipa la mente, ¿no? Y eso es lo que se debe proteger, Roberto. ¿Por qué no hacen también un mea culpa? ¿Por qué ustedes no tienen un tribunal interno? ¿O es muy difícil señalarle al colega que está en la joda? Nosotros tenemos un tribunal de conducta en la sesión de jueces y hemos suspendido la calidad de asociado a aquello que se debía de sus funciones. Nosotros buscamos defender la conducta... Nadie juega de jueces. ¿Nosotros no consideramos que esa no es función nuestra? Es una función del... Nosotros tenemos un tribunal de ética y jugamos a la conducta. ¿Sí? Del tribunal de ética y también de la... Yo lo que creo es que si ustedes también nos instalan, y yo creo que ustedes tuvieron alguna vez un congreso, la mea culpa del magistrado, como ustedes mismos parten de esa premisa, hay cosas que ustedes tendrían que asumir como para llenarse de esa coraza, porque socialmente va a ser muy difícil instalar de que un juez necesita hangar de su sueldo para ajustar... De cara a la ciudadanía, si los jueces no tenemos el acompañamiento de la prensa o de la ciudadanía... ¿De la ciudadanía? Ninguna batalla, no vamos a hablar. Ninguna batalla. Yo quiero preguntarte, ¿qué magistrado de qué país tiene el acompañamiento de la prensa? ¿Tiene el acompañamiento de la ciudadanía? ¿Este es un acompañamiento? No, no, no. Acá están acá hablando, debatiendo y generando... Pero nosotros tampoco podemos depender solamente de la prensa, nosotros tenemos también los medios, los mecanismos... La ciudadanía, lo que pasa es que yo digo, políticas han dicho el resto... Nuestra política comunicacional tan es débil, la política comunicacional tiene que venir de la Corte Suprema de Justicia, de las asociaciones. Yo lo que creo es que cuando dice Carlos Hermosilla, la gran familia judicial, si ustedes no se presentan cohesionados, ¿sí? Porque yo hablo con los nueve ministros, bueno, con Carolina Yane, últimamente no hablo más, con ocho, ¿verdad? Y ahí también era una puja tremenda. El que llega ahí, ahora empezó la puja para ver quién preside, quién va al Consejo de Superintendencia. Yo le dije al doctor Víctor Ríos, ¿y cómo se encara? ¿Por qué vos no te abanderás y vos no haces nada? Y te dice, no, yo estoy acompañando de cerca, estoy viviendo. Pues no es muy fácil. Como dan a entender que evidentemente no hay una unidad de criterio dentro del cuerpo colegiado que representa al Poder Judicial. Y si ustedes luego no se ponen de acuerdo entre ustedes, va a ser muy difícil. Y Chelea creo que, ella habla a calzón quitado, ¿por qué? Porque tiene el blindaje sindical a lo mejor o porque su personalidad no lo ayuda. Sin embargo, ustedes a veces cuidan mucho las formas. Y ustedes niñas se están yendo, doctor. Ustedes pueden hacer por la generación de magistrados. Hoy si yo soy tu hijo, doctor, y te digo, quiero ser juez, ¿qué me vas a decir? Yo te voy a contestar, Roberto. Yo le contestaría no. No, en este momento no. También porque no hay ninguna garantía. Doctor Posilla, ¿qué le diría? Yo le aconsejaría que sea abogado, que es tu derecho, que sea abogado. ¿Y? No sé si es que se dedica a la magistratura, pero que sea abogado. Nuestra profesión es una de las profesiones más... Pero como abogado al foro, ¿cómo juez? Como abogado al foro es una de las profesiones más hermosas que tenemos. Y esa profesión nos otorga la posibilidad de ejercer la magistratura. Claro, pero si te dice, quiero ser juez, él ya está ahí, ya es abogado, y dice, Juan Pablo, quiero ser como vos, quiero ser un juez, y quiero salir al programa de Roberto Férez a quejarme, pues... Es un apostolado. Un apostolado. Con este sistema no lo aconsejaría que sea abogado. Yo le diría que sí. ¿Que sí qué? ¿Que sea sindicalista? Que sea sindicalista, que sea funcionaria judicial. Amo mi trabajo, para mí me dio todo el Poder Judicial, cumplí 38 años de antigüedad como funcionaria judicial. Me dio mucho el Poder Judicial, y también por eso digo que a la gente, los funcionarios, los profesionales que quieran ser servidor del Estado a través del Poder Judicial, es hermoso hacer ese servicio a la ciudadanía. Un tramo final, tenemos 10 minutos para ir redondeando las ideas. Si hacen la proyección para el 2024, doctor Cogena, usted que es presidente de una de las asociaciones más emblemáticas, la Asociación de Magistrados del Paraguay, ¿cómo ve? Usted siempre dice, están los que debaten en el WhatsApp, ¿verdad? Hasta ahí nomás. Pero a la hora de ponerse un casco y salir a la clase política, no hay acuerdo, no hay estrategia que valga. No, exactamente. Roberto, yo te voy a decir lo siguiente, que me dio una confusión de tiempo en tu razonamiento. Desde el momento en que nosotros hemos estado, la primera manifestación pública la hicimos nosotros, desde la Asociación de Magistrados de Judiciales. ¿En qué año fue eso? En el 2008-2009, en conjunto con los funcionarios. ¿No era que se sacaban las corbatas? No, 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 eso no. Fuimos cuando salimos a las calles a reclamar, antes de la huelga nacional de España, que fue un fracaso de magistrados, la Asociación de Magistrados salió con los funcionarios, acá con Shelly y con todos los sindicatos. Una cuestión que yo quiero hacer hincapié. Y acompañado de aquella vez de la ministra Pucheta. Sí, de la ministra Pucheta. Alicia Pucheta de Correa, quien de una u otra forma enfrentó los avatares cuando ya existía una posibilidad... Que fue un ejemplo para muchos hombres que no tienen su coraje. Había una posibilidad de ser suspendido en nuestras funciones en aquel entonces. Y ella, en cabeza. No, ella defendió, nos defendió a nosotros en el estamento, donde de una u otra forma se nos estaba criticando. Pero eso es historia, doctor. Yo le quiero hablar, se va por el entonces, 2024, doctor. ¿Cómo se ve? ¿Qué van a hacer? A 2024 la noña, ya están de Guarani, ¿ve? A 2024 la noña, ya están de Guarani, ¿ve? A 2024 la noña, oye no, ni juntaron la funcionaria de Guarani, no yo como Juan Vare. No hay caso. Esa es la conclusión, ¿cómo pone ahí en el zócalo si los magistrados no nos aliamos con los funcionarios? Ninguna posibilidad. Es historia. Ninguna posibilidad. Y vamos a seguir hablando de lo mismo de aquí. De lo mismo, vamos a hablar, este, Petití Inter, para llevarle, vea, otro guija, ya está de esa fecha. No, doctor. No hay ninguna posibilidad. Vamos a instalar la independencia salarial sin injerencia y hacer respetar lo que dice la Constitución Nacional. Pero, ¿cómo van a ser respetados? Y si llegará el momento, accionar, porque es inconstitucional. Pero, ¿en 30 años ningún magistrado, ninguna asociación se animó a accionar? Hasta hoy no. Pero, hoy creo que con el apoyo generalizado de los jueces, a través de una coordinadora salarial que se ha creado, se sumó a nuestra lucha en las reivindicaciones más la suma de los funcionarios judiciales. O sea, que es una realidad, más de 12 mil funcionarios judiciales están reclamando un reajuste salarial, un ingreso digno. Y si eso no se cumple, entonces no podemos hablar de la posibilidad que el ciudadano tenga alguna garantía al recurrir a reclamar su derecho. Entonces, vamos a seguir luchando, porque no solamente yo ingresé a la magistratura, no para tener a lo mejor fortuna o dinero, sino pensé justamente cumplir con mi deber. ¿Su ocasión? Bueno, apostolado, con mi ocasión de servir a la justicia. Estuve en mi ciudad, con el Oviedo, y salí por la Puerta Grande, estuve en Pedro Juan Caballero. Entonces, y eso también, como decir... O sea, como persona se siente realizada. No conocemos. Se siente realizada, pero vamos a seguir luchando. Lo último que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ojalá que la Corte Suprema de Justicia también haga respetar esa garantía constitucional que tiene el Poder Judicial en reclamar un presupuesto y la autonomía de taquilla presupuestaria. Doctor Hermosilla, nosotros tenemos que hacernos fuertes dentro de la casa, Roberto, empezando por la propia Corte Suprema de Justicia hasta el último funcionario judicial. Nosotros tenemos que hacernos fuertes a nivel familia judicial y luchar por la reivindicación histórica del salario de la magistratura y del funcionariado judicial. Tenemos que pelear, Roberto, para que nosotros que estamos administrando justicia todos los días, dando a cada quien lo suyo, realmente se cumple el texto constitucional del 246 que establece el piso, nada más y nada menos que el piso presupuestario. Esa es una tarea que nos debe realmente unir y que nos debe motivar, porque realmente nosotros mismos estamos incumpliendo el texto constitucional. Nosotros no exigimos o no estamos exigiendo con todas nuestras fuerzas la vigencia real de este artículo 246. Antes de darle la palabra a Chela ya en el tramo final, Alberto Martínez Simón, actual ministro, fue vicepresidente de la Asociación de Juegos. Fue vicepresidente de la Asociación de Juegos. Manuel no encarna, no se siente todavía. Manuel Ramírez también fue vicepresidente de la Asociación de Juegos. Y ellos no toman la bandera ahora que están en otro nivel gerencial como ministros de corte y ya olvidan su pasado de luz. Hemos reclamado nosotros la Corte Suprema de Justicia, escuchó nuestra voz en el periodo, pero en la hora de la verdad ellos no asumieron un acompañamiento para la aprobación del presupuesto. Hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y se suma y inclusive acompaña que dignamente podamos nosotros hacer el pedido hasta ahí. Pero no hubo nunca una respuesta con respecto a una conversación con el presidente de la República, con el ministro de Economía. Como diría el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, llegas al noveno, al décimo piso como ministro y se te salen alas. Ya sos casi, casi otra dimensión. Entonces, evidentemente que por ahí cerca. Chela, ¿cómo redondeamos? Salario justo, vida digna. Para los operadores de la justicia, llámese magistrado, funcionarios. Para el, para febrero del, perdón, para abril del 2024, queremos el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia para que presente la ampliación presupuestaria que contemple el reajuste salarial para los magistrados y los funcionarios. ¿Y si no hace y si no acompaña la Corte? Y, bueno, allí vamos a reclamar. Ya saben ellos qué es lo que los funcionarios judiciales van a hacer. 21 con 54. Por último, cooperativa 8 de marzo, bajo la gestión del comisario Carlos Núñez Agüero, busca el bienestar de sus asociados y familiares ofreciéndoles casas con cuotas a costo de un alquiler. Crédito con tasas especiales, líneas de ahorro, servicios sociales, un centro médico gratuito, uniformes y accesorios policiales. Compras financiadas en supermercados Santa Rosa de Lima y para los momentos de parcimiento con la familia y amigos, contamos con dos complejos sociales y deportivos en las ciudades de Luque y San José de los Arroyos. Disfruta de todos estos beneficios siendo parte de esta gran familia de la cooperativa 8 de marzo. Doctor Coen, 30 segundos. Sí, hacer realidad la autarquía presupuestaria. Sí. Buscar el diálogo y si no podemos conseguir por el diálogo, forzar a que la Corte Suprema de Justicia entienda el cumplimiento de la autarquía presupuestaria en una acción que podríamos ver si tenemos la legitimación activa para interponerla. Ajá. O sea, acción judicial de último. Doctor Vera. Vamos a seguir con nuestra lucha del respeto a la autonomía de la autarquía presupuestaria. Vamos a solicitar el acompañamiento de todos los jueces y juezas de toda la República y los funcionarios judiciales en el presupuesto de ampliación para el próximo año. Y esperamos que la Corte también nos acompañe a través de una adenda o a través de una ampliación presupuestaria que se haga realidad para el cumplimiento de nuestro cometido en el buen sentido de la estabilidad, darle una buena remuneración y entonces eso va a ser una garantía para la ciudadanía. Doctor Hermosilla. Yo estoy muy contento, Roberto. Estoy muy optimista. De hecho, por naturaleza yo soy optimista. Contamos con el apoyo de la Corte Suprema. O sea, no se ve aquí a 20 años como... No, no, no. No solamente que en 20 años yo no quiero venir a repetir el mismo discurso. O va a llegar a ser ministro y en votado y como lo da ahora. Sino que en dos años más, en dos años más, yo no quiero venir, Roberto, a tu programa con este mismo tema. Contamos con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. El tema está instalado a nivel político, a nivel social, a nivel mediático. El mismo presidente de la República lo dijo públicamente. Creemos falsamente, dijo Santiago Peña, creemos falsamente que estamos ahorrando, pagando salarios bajos a los magistrados, dijo. O sea, el vicepresidente de la República, el señor Aliana, nos dijo personalmente en su despacho que él acompaña a nuestra lucha. O sea, están cerca, creemos. Yo estoy muy optimista en la lucha, no debe cesar, la lucha tiene que ser sostenida y tenemos que estar unidos. Empezando por la Corte Suprema de Justicia, hasta el funcionario judicial más humilde que hoy obtuvo en el Senado, como nos cuenta Chela, el derecho a ganar, a percibir el salario. Hablando de Senado, casi, casi fuiste senadora, Chela. La próxima. Ahí estoy, la próxima. Estamos muy cerca. Yo pido a la Corte Suprema de Justicia más acompañamiento, que no solo se preocupe, sino que se ocupe de los operadores de la justicia. Salario digno, vida. Salario justo, vida digna. Bueno, hasta aquí otra edición de mano a mano. Muchas gracias, señores. Chela también. Gracias. Hasta la próxima. Sigan en sintonía del canal que nunca para. C9N. Muchas gracias.